Quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero viajar por el mundo entero Quiero, quiero, quiero pisar todos los escenarios Quiero money, money pa' repartirlo en el barrio Lo hago por la mamá y por mi futuro hijo Lo estoy haciendo tal como mi abuelo me dijo Si es necesario me voy a ensuciar los pies con barro Andar por la calle con mis homies en el carro Haré guardar silencio los que hablaron mal de mí Después se preguntarán cómo lo conseguí Que no daba ni un peso cuando me veían en la street Y ahora es normal que me escuchen rompiendo el beat Quiero, 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 que no falte el amor primero Y aunque el dinero no haga la felicidad lo quiero Quiero, 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 tener todo lo que yo quiero Quiero, 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 ser el orgullo del quiero Quiero, quiero, lo que nunca pude tener Lo que faltó en la mesa cuando no había que comer No quiero bitches que mi tiempo me hagan perder El tiempo es money negro y yo lo tengo que hacer Quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero hacer dinero pa' tener to' lo que quiero Pa' tener a mi mamá viajando en un crucero Vengo desde abajo como algunos ya me vieron Y ahora me subestiman porque estoy con dinero Estoy haciendo trabajo muy duro y es en serio Pa' comprarme un Audi y viajar con todos mis compañeros No quiero pérdidas de tiempo ni interesado No quiero pinches, no las quiero aquí al lado Me acuerdo cuando mi familia no tenía nada Le dije tranquila mamá que esto va a pasar Algún día seré cantante y eso lo aseguro Que en tanto los millones y tendremos un buen futuro Me cago en todo lo que nunca me han tenido fe Me verán en la cima porque sé que triunfaré Llegar al efectivo tampoco eso se ve Estoy muy bendecido hermano eso yo lo sé Papa Dios que me ayuda a los cielos hazme fuerte Cuidarme en el trayecto y alejar a la mala gente Que si tú me bendices yo voy a agradecerte Voy a hacer dinero hasta el día de mi muerte Quiero hacer dinero, quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero Quiero hacer dinero, quiero hacer dinero Quiero, 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 quiero hacer dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!